Julián, en el marco del curso de Neuroeducación Patagónica, te voy a preguntar acerca de los puentes de la neuroeducación. ¿Me podrías contar cuáles son y de qué lecturas surgen? Bueno, hay cuatro puentes de neuroeducación. Está el puente prescriptivo, que es el original, el puente conceptual, el puente diagnóstico y el puente funcional. Los últimos tres puentes tienen distinto origen. ¿Y de qué trata el puente prescriptivo? El puente prescriptivo, que es el que plantó John Broer con la metáfora de un puente demasiado lejano, significa que las neurociencias le prescriban al sistema educativo un modo de organización pedagógica. ¿Y el puente funcional? El puente funcional, que es posterior, indica que desde los niveles de análisis de las neurociencias se indiquen qué actividades hacer y qué actividades no realizar en un contexto de enseñanza-aprendizaje. ¿Y el puente conceptual qué diferencia tiene con el puente funcional? Tiene una diferencia de pragmatismo. Pragmatismo significa aplicación práctica. El puente funcional es un puente pragmático. Qué hacer, qué no hacer. El puente conceptual es que realices una actividad, pero a la vez la puedas comprender en el marco de los conceptos de la neurociencia. Es un puente que pragmáticamente no tiene más que comprensión. Para terminar, ¿de qué trata el puente diagnóstico? El puente diagnóstico quizá sea el más utilizado y el más popular. Es el traslado de conocimientos, de niveles de análisis de neurociencias a categorizaciones que impactan en el mundo educativo. Por ejemplo, si una persona es rotulada, categorizada, como que tiene un tipo de trastorno, se le administra cierto tipo de medicación que impactaría, que impacta en, por ejemplo, un proceso atencional. ¡Gracias!